Amigos soy de Dios Para que de mí te acuerdes Y tú escuches Mi oración Es verdad que tú siempre piensas en mí Cómo me amas ¿Cuánto sienten el amor de Dios? Que es grandioso Dios de poder Dios de gloria Tu amigo soy Dios de poder Dios de gloria Tu amigo soy Dios de gloria Dios de gloria Gracias.